La exposición interactiva Ana Juan dibujando al otro lado aproxima al visitante al universo creativo de esta ilustradora reconocida internacionalmente. Una muestra que acoge la Sala Josep Renaud de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. La aplicación desarrollada para la ocasión descubre el proceso creativo de dos proyectos editoriales de Juan totalmente distintos. Otra vuelta de tuerca y Snow White. Otro golpe de tuerca es un trabajo de ilustración sobre un texto clásico que es intocable. Snow White es una versión de un cuento clásico en el que yo hice una versión, solamente manteniendo la estructura de la historia y lo retomé y lo hice mío. Son dos planteamientos diferentes frente a un proceso creativo. Además, la exposición presenta en primicia Earthland Snow White's Secret Tale, una aventura gráfica interactiva donde la autora ha contado con Unit Experimental, un equipo de trabajo integrado por investigadores de la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Ingeniería Informática de la Politécnica de València. Ha sido un ejercicio, desde un primer momento, cuando nos planteamos en trabajar juntos, vamos a hacer un ejercicio de decir, bueno, voy a aceptar otras visiones. No solamente tiene que ser lo que yo, porque bueno, sí, es mi trabajo, es mis libros, es mis niños, pero tengo que aceptar que hay otras visiones y otras formas de presentarlos. Y voy a dejarles un poco, pues, carta blanca para que ellos se enfrenten a mi trabajo de otra forma, con otro punto de vista. Dentro de la parte de realidad aumentada, que hemos trabajado en alguna otra exposición, en esta ocasión sí que hemos introducido novedades como, por ejemplo, el reconocimiento del elemento que dispara una interacción a través de un objeto tridimensional, que es algo que no habíamos hecho nunca y que, bueno, ha costado dar con el proceso técnico para conseguirlo, pero está realizado. Además de ello, hemos conseguido también desarrollar la posibilidad de juego sobre la tablet, combinando objetos tridimensionales. Realidad aumentada y recreación animada que desvelan múltiples detalles del proyecto creativo del artista. Premio Nacional de Ilustración en 2010, Ana Juan ha recibido numerosos galardones y reconocimientos internacionales. Desde 1995, sus ilustraciones han sido portadas en numerosas revistas y publicaciones, entre las que destaca The New Yorker. Yo tenía el empeño de que quería contar cosas, y quería contar cosas y, bueno, al principio pues empecé a contar en forma de cómic, no sabía muy bien cómo, no era tampoco, no era el medio que yo tenía que haber escogido, pero luego hasta que por fin conseguí, con la ilustración, contar las cosas como yo quería. La muestra, Ana Juan, dibujando al otro lado, permanecerá abierta al público en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV hasta el 30 de enero de 2016. ¡Gracias!